¿Oportunidad o desastre? No sé yo qué deciros, pero bueno, nos lo va a desvelar el análisis de hoy. Vamos a hacer un análisis completo para ver dónde está la chicha, dónde está el dinero y dónde está la limonada. El ganador de hoy, de momento, y para mí, ha sido el cacao, lo ha hecho muy bien, una caída importante, una recuperación del 10%. Ha sido espectacular la sesión que nos ha dado. Por otra parte, tenemos algunas wallets soltando dinero, pero hay una noticia muy, muy, muy buena para que Bitcoin esté ya en manos de medio mundo, dentro de poco. Y además en manos de alguien que no le gusta Bitcoin, en fin. Decía Groucho Marx que hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero claro, cuestan tanto. Y esto al final es verdad. Y luego, por otra parte, llamando, hace una llamada al ego de todo el mundo. Hay un proverbio que dice que al perro con dinero se le llama señor perro. Y eso, claro, cuando te han estado diciendo que si eres un friki, que si eres no sé qué, que si ahora inviertes aquí, que si ahora inviertes allá, que si ahora resulta que dices, ya, ya, friki no, señor friki. Así que, bueno, por cierto, quien quiera formarse, quedan unos días todavía para, bueno, rellenar esas plazas que quedan. Quedan muy poquitas, muy, muy poquitas. Así que si alguien está interesado, por aquí debajo tenéis un link. Y, si alguien tiene alguna duda, que agende una cita conmigo y lo solucionamos. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo está el mercado, que está muy interesante. Sin más dilación, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Hay Nubank, sella importante alianza para la integración de Lightning Network. Cada día más cerca está Bitcoin de la calle, de la gente, de algo normal y de un mercado como este, el brasileño, que, ojo, no es un mercado pequeño. No es un mercado pequeño. Así que, muy buena noticia. Por otra parte, algo que a mí no me gusta demasiado, ¿vale? Pero bueno, que era cuestión de tiempo. Un monedero del gobierno alemán ha vendido 900 Bitcoins. Esto de que los países, ya los estados, empiecen a tener Bitcoin, aunque esté muy repartido y tenga muy poquito de momento a día de hoy, a poco que vayan y se hayan una alianza y vayan absorbiendo lo, puede ser algo no tan bueno, ¿vale? Algo no tan bueno. Porque mañana sea una alianza con la prohibición, la eliminación y ahí está. Ahí hay una de las claves del futuro de Bitcoin. Por otra parte, los ETFs, vamos a ver qué datos nos arrojan en el día de hoy. Ya vimos que 24 de junio fueron muy negativos. Tengo ganas de ver los que ha habido en el día de hoy que tienen pinta de ser bastante mejores. Por otra parte, vamos a detalles importantísimos. Estamos ante una oportunidad, estamos ante un desastre y vamos a ver varios indicadores. En principio, recordáis que hace tiempo veíamos que teníamos todos los indicadores de la cadena de bloques, los teníamos por encima de 80. Ahora, el más potente, el de precio realizado, todavía ha sido un poquito por encima de 80, pero este se puede tirar por encima de 80 en la zona de 90 durante un montón de tiempo sin mayor problema. Pero el resto, ya todos se han relajado un montón. El suministro gastado, evidentemente, a 51%, cosa que es muy, muy, muy buena. Es decir, digamos que hemos cargado el tirachinas y vamos a decir, ¡zah! Y va a ser esto, ¡bumba! ¿Cuándo? ¡Ay, Dios mío! Ojalá subiera yo cuando. Pero vamos a ir a dos indicadores que siempre, siempre, siempre nos han dicho lo que hay. Uno, por un lado, el precio realizado de corto plazo. Claro, clarísimo. ¿Sí? Yo creo que lo tenemos claro. Cada vez, cada vez que ese precio ha caído por debajo de las medias, ¡boom! Luego es siempre una oportunidad de compra. Fijaros, muy bien. Bueno, cuando caemos por debajo, tenemos un mercado bajista. En el contexto de un mercado alcista, cada vez que tocamos por debajo, por debajo del precio realizado, el precio toca el precio realizado o está por debajo de él, es una oportunidad de compra. Después de un periodo, ¡boom! Toca, ¡boom! Toca, ¡boom! Ahora, lo ha perdido y no solamente lo ha perdido, sino que además, vamos a no ampliarlo tanto, ¡ay! ¿Vale? Sino que además estamos tocando esa media móvil de 90 días. La última vez que hizo esto, que fue aquí abajo, ¿vale? En la zona de los veintitantos mil, ¿vale? Veintis... Veintiséis mil de media, veintisiete mil. Lo que hizo fue espectacular. Bueno, pues estamos llegando a ese toque. Estamos en este punto. Estaríamos aquí, ¿vale? Y bueno, yo no digo nada, ¿vale? No quiero generar nada en nadie. Simplemente dar los datos, ir a la realidad. A lo largo de cualquier mercado alcista, digamos el anterior, bueno, pues hasta que sale disparado el precio de Bitcoin, se va tocando toda esa zona, ¿vale? Si vamos a periodos anteriores también alcista, pues vemos como que a lo largo de todo el periodo vamos tocando zona azul, amarilla, azul, azul casi amarilla, ¿vale? Azul casi la perdemos, ¿vale? Entonces, todos esos toques, pum, 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 que son retrocesos, son entradas a lo largo de ese mercado alcista. Estamos en un mercado alcista, yo creo que eso lo tenemos todos claro. Ahora bien, ahora bien, ostras, creo y vuelvo a insistir que estamos ante el comienzo, o estamos ya. Directamente, con el momento que atravesamos la, tocamos o atravesamos esta línea azul de ese precio realizado, estamos ante una oportunidad de compra, ¿vale? Definitivamente para mí. Y además, tenemos también el MVRV de corto plazo, que por debajo de la línea roja nos dice PIO BUY, BUY DE DIP, BUY DE DIP. Y cuando empezamos otra vez por encima, empezamos a rebotar y estamos muy, muy potentes. Como podéis observar, a lo largo de un mercado alcista, estamos tocando nuevamente por encima, ¿veis? Por encima de la línea roja, pim, 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 con ciertos puntos que atraviesan un poquito esa línea roja, que son los puntos de retroceso para algún rebote potente. Retroceso, rebote potente, retroceso, rebote potente, retroceso, rebote potente, retroceso, rebote potente, retroceso, rebote potente y no me hartaré. Ahora bien, contexto alcista, ¿sí? En contexto bajista, perdemos esa zona y ya no la ganamos, estamos por debajo. Es decir, me voy abajo, zona, vuelvo a caer, zona, vuelvo a caer, zona, ya he vuelto a repetir, vuelvo a caer, zona, vuelvo a caer, zona, vuelvo a caer y ya otra vez para arriba. Estoy más tiempo por debajo y menos por encima. Estamos en un mercado alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier toque, y vamos a ver qué ha pasado a lo largo de este ciclo, cualquier toque por la zona por debajo, aquí tuvimos uno, oportunidad. Dos, oportunidad. Tres, oportunidad. Cuatro, que es, por ende, oportunidad. ¿Vale? Bueno, este fin de semana tendremos seguramente un vídeo con el gran Alex, el CEO de NoChats, que nos explicará un poquito cómo funciona, qué podemos hacer y cómo podemos acceder. Os va a volar la cabeza a muchos, sobre todo los que hayáis menos tiempo. Muchos yo sé que ya os habéis formado un poquito con NoChats y entendéis un poquito lo que estamos viendo. Estamos viendo el corazón de la blockchain. Esto es lo mismo que si yo os digo, quieres invertir en Zara y quieres saber las cuentas, quieres entrar dentro de las cuentas de Zara, saber la realidad, lo que está pasando de verdad, sin que las noticias, sin que nadie te engañe. Eso es esto lo que estamos viendo. En fin, vamos a seguir con el mercado. ¿Qué pasa? Bueno, por lo que decía hoy, el cacao ha sido espectacular, tremendo. Mira, desde este mínimo, que hizo aquí, hasta este máximo, ha sido un 12, 27%, ¿vale? Yo me he movido en este rango de ese 10% que había ahí entre medias y la verdad es que ha sido un día muy, muy, muy bueno. En fin, más allá de esto, podemos irnos a ver lo que nos interesa. ¿Y qué es lo que nos interesa? ¿Cómo está la dominancia por un lado del UST? Realmente, que lo he dicho, y creo que lo venimos diciendo días, ¿ha podido con el máximo anterior? Nieto, no. Si no puede con el máximo anterior, que todavía no es tono definitivo, ¿por qué? Porque aquí hay una línea de tendencia, ¿vale? Que tenemos que, bueno, más o menos intentar solventar con un toque. Ahí, uno, dos, tres toques, ¿vale? Puede venir ahí y rebotar. Si viene allí y la pierde, sería momento up para Bitcoin. Yo sigo pensando lo mismo. Estamos en un canal lateral, en Bitcoin. También lo estamos, evidentemente, en todo este movimiento. Aunque tenemos mínimos descendentes de USDT, Dominance. El de Bitcoin también tiene los máximos descendentes, un poquitito. Así que, bueno, vamos a ver dónde está este juego, ¿vale? Es importante. Si perdemos la zona roja, podríamos ir a esta línea de tendencia ascendente, lo que en este periodo sería un ascenso en Bitcoin. Vamos a ver hasta qué punto quieren o no quieren dejarlo hacer. Si nos vamos a diario, vemos cómo el movimiento ha sido bastante claro, con un rechazo, una mecha de rechazo y un cierre por debajo de estos cierres anteriores. La mecha tampoco pudo con la mecha anterior y hoy, bajada. A ver cómo responden los próximos días, ¿vale? De momento estamos ahí. En cuanto a esto, nos afectará, evidentemente, al precio directamente de Bitcoin. Yo sigo pensando exactamente lo mismo y no hay nada que me haga capear, a no ser que los volúmenes se sostengan y la fuerza en el mercado cambie. Pero a mí la clave sigue estando en, por un lado, una zona de confluencia importante, que es esta zona horizontal con, ¿vale? Y ya la marcamos esta mañana, está aquí, en la zona de los 64.000, que sería el inicio de ese movimiento, ¿vale? Llegar arriba, ¿vale? Lo hemos marcado y lo marco más a grosso modo, porque esto ya sería 3 de julio, o sea, esto sería una burrada. Ir arriba, no podemos, caemos. Ir arriba, podemos y lo pasamos, tendríamos que hacer un movimiento de aquí tonteo, paso esta zona, me apoyo, tonteo y sigo a la alza, ¿vale? Luego ya iría a la alza. Sería un poquito la idea, pero de momento todavía es muy temprano para decir esto es así o esto es así. Tened en cuenta que esto es una gráfica de 4 horas, la gráfica de diario lo único que nos indica es que seguimos dentro de este canal horizontal, que eso es lo ideal, eso es lo perfecto, es lo fantástico, y del no salimos. Si seguimos creciendo y seguimos rompiendo y volvemos a la parte superior, sería fantástico. También, ojo, ojo, fijaros, esta vez que caímos, llegamos a la zona 50%, una falsa ruptura del 50%, volvimos a la parte inferior, ya volvimos otra vez al 50%, aquí sí hubo una falla de canal, una falla de canal significa que no venimos a tocar la parte inferior, y ya rompimos otra vez a la parte superior. Un toque, dos toques, no hemos podido con los máximos anteriores, vamos a buscar los mínimos anteriores, que es lo que hemos hecho, buscar estos mínimos. Una de mosqueo y otra de para arriba. Vamos a ver. Bien, para mí el objetivo ideal estaría aquí abajo. ¿Es posible? Sí, porque todo es posible. ¿Es probable? De momento es más probable que ir al 50%, porque estamos más cerca, ni más ni menos. No hay más. Alguien me decía, joder, 58, qué bajista. Bueno, ¿de qué estamos más cerca? ¿De romper los máximos o de 58? Estamos a 4.000 dólares de 58. Hemos estado en 58. 52 es muy bajista. Bueno, de 58 a 52 son 6.000 dólares. De 58 a 64, que estamos ahora, porque estamos marcando esta resistencia, igual, eran 6.000 dólares. Ahora estamos más cerca. Te quedan 2.000 dólares nada más, para llegar a ese punto. Entonces, simplemente son probabilidades. ¿Qué está más cerca? ¿Hemos agotado el RSI de diario? No. ¿Hemos agotado el RSI de 4 horas? Bueno, le hemos metido un castañazo, pero a poco, ¿qué haga aquí? Imaginaros, ¿vale? Otro diente de sierra. Aquí, pues estos mínimos se van a romper y iríamos más abajo. Entonces, yo ni soy alcista ni soy bajista. Simplemente leo lo que hay en el mercado. Nada más. Nada más. No me importa, porque a mí no me importa que suba o que baje. A mí lo que me importa es que se mueva. Y por fin se está moviendo. Importante. ¿Vale? Entonces, en esta línea de RSI, que damos un toque, dos toques, una falsa ruptura, y caemos. Pero fijaros cómo caemos. Ampliamos. Si dais doble clic en el fondo de la pantalla, o ampliáis el RSI o el indicador que sea, ¿vale? Vamos a ajustarlo, porque quiero ajustar muy bien este punto con este punto. ¿Por qué? Porque la proyección nos lleva a este apoyo que hay aquí. Parece que es una chorrada esto, pero no es ninguna chorrada. Sería el tercer apoyo. Intente de arriba, no puede y lo perdemos. Entonces, ahora vamos a tener un retest. Ahí en RSI, en la zona de 43, 43 y medio. Importante. La ruptura nos llevaría arriba, pero el no poder pasarlo, va a hacer otro diente de sierra, con un mínimo posiblemente ascendente a este, pero con un mínimo de precio inferior a la anterior. ¿Sí? Entonces, si hacemos esto, lo que ya he marcado esta mañana, caer, hacer un mínimo descendente, y luego ir para arriba con un RSI ascendente en mínimos, eso sería alcista, y podríamos intentar romper la zona RSI 50%. De momento, eso no pasa. O sea, si vamos a una hora, vemos que en una hora hemos conseguido de esta lucha que tuvimos aquí con el RSI 50, que estuvimos tan planitos durante el fin de semana, y lo perdimos, ¿vale? Con todos estos dientes de sierra, que parece que no, esto nunca para de caer. Y de repente, ¡pum! ¡Tachán! Bueno, pues estamos en 50%. Comenzamos zona de construcción en una hora. Pero, ¿qué está pasando? Que en esta hora, que es crucial, que es importante, de momento estamos teniendo un rechazo. Esta vela anterior es muy importante. Es una vela del 1,27%, que rompe estos máximos, y que ha llegado a por este apoyo que hay aquí. Ahora, lo importante, aunque aquí tengamos un pequeño retroceso, es intentar otro máximo. Pero aquí hay, fijaros, ¿vale? Aunque es en temporalidad muy, muy baja, tenemos un canal, ¿sí? Vamos a ver si este canal tipo banderita lo respeta y puede salir alza a por esos puntos. Ya veremos, ¿vale? Paso a paso. Por otra parte, si nos vamos al marco semanal, insisto, ¿vale? Tenemos roto, volvemos a ampliar, tenemos roto el RSI, pero estamos a lo largo de esta semana. Hoy es martes, nada más. Podemos volver a recuperarlo. Vamos a ver, importantísimo, las noticias del viernes, el PCE. Eso va a ser una clave brutal, sobre todo cada fin de semana, que nos dejan un poquito huérfanos y puede pasar cualquier cosa con esas ballenas que hacen de las suyas. Bien, ¿qué pasa con el total market? De momento, zona naranja y rebotamos a la zona de resistencia nuevamente, ¿vale? Toque. Este vértice que hay aquí es súper importante. Bueno, a ver, si lo pasamos, sería una noticia muy buena para los alcistas. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin que estuvo cayendo, se ha frenado, ahí está paradita, aguantando la zona de 54.6 y el dólar, ahí jugándola en el borde de la resistencia, que bueno, ya intentó pasar una vez, no pudo, retesteó, se fue abajo, ya intentó pasarla otra vez, la pasa y está jugueteando en la zona. Está ahí como cosiendo la zona a ver qué hace, porque es una zona muy, muy importante. ¿Veis este máximo con este apoyo, zona de apoyo, zona de máximos, zona de máximos? Aquí jugueteo, no pudo, se vino abajo, así que es importante. ¿Para qué? Para llegar a la zona de 107, que es la siguiente línea que tenemos ahí marcada. Vamos a ver si es capaz, si no es capaz, depende de las noticias del PC, depende de muchas cosas. Esta línea ascendente que tenemos RSI, con un toque, dos toques, zonas de guerra, a ver si la pierde o sigue con ella. Por otra parte, altcoins, ¿qué pasa con altcoins? Pues porque hoy muchas están recuperando una parte de lo perdido. En pérdidas tenemos muy poquitas, Neblio, los cortos de Bitcoin, bajan un 8, de momento esta mañana están un poquito más abajo, pero intentan quedarse muy cerca de la línea de los 4,25. One Earth, Amphi con un 5,5, y ya estamos por debajo del 5%, con hard, library gate, sets, TRB, phantom y FED con un 2,45. En zona de plena resistencia. Por la parte positiva, en la bueno, un poquito más de recuperación, CEP, ORN, Ayod con un 15%, casi 16, intentando ir a por esa línea naranja que tenemos marcada en los 0,50 y 4,055. Boson protocolo un 14%, PP, yo ya dije que hice una pequeña comprita, no hice más, porque pensé que podía caer más, no he hecho más comprita, pero bueno, hoy subiendo un 13,5%, creo que no está nada mal. La soltaré probablemente si no es capaz de romper la zona de los 13,94, 13,95, pero eso dependerá de cómo siga evolucionando el mercado mañana. En principio, el objetivo de esta línea es volver a los máximos. ¿Por qué? Muy sencillo, si yo tengo una línea de tendencia y la rompo y más la rompo con esta claridad y con esta fuerza y con este impulso, lo más probable es que vaya al principio. En un 80% de probabilidades es que vaya al inicio de ella. Entonces, bueno, hay que dejarlos correr, igual que los beneficios o las pérdidas algunas veces las aguantas, los beneficios también hay que dejarlos correr. Trias, 11,4, intentando recuperar esa zona antigua de soporte, que de momento es una resistencia y es una zona súper importante. STX también, un 10,81, muy, muy, muy bien. Esa línea veré que le tenemos marca de HDX, Noodle, Maker, 8,85, ya dije que para mí era zona de compras, interesante, y cualquier caída más abajo, también zona de compras. La Mecha compra uno, compra dos, no llegó, compra tres, bueno, pues ya llegará, ya tenemos comprado, de todas formas, es un trade aparte, muy, muy bien, un 8,85, maravilloso, Root, Matrix, AOC, Bitcoin Cash, también en zona justo de soporte, rebotando, TITA, un 7,45, a ver si pasa esa línea verde, pero esta línea de tendencia muy importante también, Crypto.com, Doge, Doge, igual, esta línea, tiene que romperla y de momento la está rompiendo, A, B, Noya, Río, otro, 6,46, aguantando bien la zona de soporte, Shiba Inu, tres cuartas de lo mismo, zona de soporte, y suma y sigue, hay muchas en verde, enhorabuena los premiados, ANKR, bueno, pues alguien me ha pedido ver, YASMI, pues vamos a ver, YASMI, tenemos a Polis, también ahí recuperando un pellizquito, y Cardano, un 4,85, hasta Cardano sube, increíble, Solana también, por supuesto que sí, 1,38, de momento, este soporte de resistencia histórico que tenemos marcado, el siguiente pivote lo tiene Solana en 1,51, y la zona de resistencia del corto plazo, a partir de los 1,58, vamos a ver hasta donde llega, interesante, vamos a ponerlo para ver YASMI, porque ya que me la has pedido, pues me dicen, no, es que ves YASMI muy poco, joder, es que si tuviera que verlas todas, sería la leche, ¿no? ¿No tengo YASMI? No, no, no la tengo, vamos, no pasa nada, la tengo contra Bitcoin, así que, YASMI, yo estuve en la, en la, en la ICO, en su día, y es brutal, o sea, simplemente, lo digo como nota, por si alguien no, 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 no es algo que tenga en cuenta, pero veis que contra el USDT, tiene muy poquito histórico, desde que Binance lo listó, en principio, vamos a ir por partes, ¿vale? Tenemos aquí un pivote importante, el cual, fue una resistencia durante un tiempo, y que ahora está probando como soporte, ¿vale? objetivo, el siguiente, ¿vale? Este es el primer precio objetivo, que tenemos, de momento, por zonas horizontales, ahora bien, tenemos también, este apoyo que hay aquí, ¿veis? Este apoyo que hizo aquí, en su día, para rebotar y perderlo, lo retesteo, retesteo, lo retesteo como zona, así que vamos a poner un rectángulo, porque retestea como zona, y es toda esta zona, ¿vale? Este triángulo, este rectángulo, perdón, rojo, vamos a marcarlo como zona de soporte, en zona verde, vamos a quitar ya, ahora la línea de pivote, entonces, toda esta zona, es un soporte histórico, importante para Jasmine, yo no creo que lo vaya a perder, ni por asomo, de momento, está retesteando, esta zona de resistencia, con la resistencia antigua, resistencia nuevamente, nuevamente, bueno, pues la retestea, y se apoya en ella, lo más normal, importante, en el siguiente asalto, debería de ir a por ese máximo, ahora bien, ¿cómo puedo yo detectar, si va, no va, si está bien, o si está mal? Bueno, pues tenemos aquí, una línea de tendencia, la cual, no debería de perder, si la pierde, evidentemente, bueno, denota cierta debilidad, en la cual, nos llevaría, a la zona de soporte, de los 0.017, ¿vale? De momento, está bien, y cuidado, porque le queda bastante lucha, en toda esta zona, tened en cuenta, que no es solamente esa línea, sino que es, aquí, un poquito más amplio, ¿vale? Estas mechas, son parte de toda esa zona de soporte, con esa lucha intermedia, que hubo aquí, la pasó, se apoyó, entonces, es perfecto, no es solamente, la pérdida de la línea de tendencia, sino de esta zona horizontal, que podría, bueno, luego recuperarla, en principio está bien, en principio está bien, fijaros, como, cada vez que, está muy alcista, llega, zona de 50% de recibir, la pierde un poquito, vuelve a recuperarla, la pierde un poquito, vuelve a recuperarla, ahora la ha perdido un poquito, puede estar tonteando aquí un poco, para volver a recuperarla, y la alza, y está en esa batalla, ahora mismo, ¿depende del resto del mercado? Por supuesto que sí, pero está muy, muy, muy bien, poco más que añadir, chicos, chicas, de momento nos va a interesar bastante, que pase, bueno, XMR, estamos de momento también igual, en ese movimiento, muy, muy bueno, muy bueno que está haciendo, maravilloso, quería ver esto, los señores de los fondos, que de momento, muy, muy verdes, en cuanto a, aprecio, pero claro, tener en cuenta, que ayer, se abrió con un gap, tremendo, o sea, desde este cierre que hubo aquí, vamos a dibujarlos, así a grosso modo, aquí hubo un cierre, sí, y el mercado, abrió aquí abajo, y cerró aquí, fijaros, que ahora, hoy hemos abierto con un gap al alza, y hemos abierto en la zona de cierre anterior, y, estamos escalando al alza, lo interesante es que, mañana, vale, podamos ir escalando, para recuperar esa zona de apertura, que hizo este día, vale, vamos a ver cómo se comporta de momento, la zona de soporte, hemos hecho como una especie de fake out, lo estamos recuperando, y está bien, sí que es cierto, que aún tenemos que lidiar con este pivote, en los 485 puntos, esto es para, lo que sería el índice, vale, el índice que está compuesto por todos los, por todos los ETFs, evidentemente, el que manda, es, aquí son los señores de, de BlackRock, y, esta es la zona, vale, al soporte, 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 fake out, recuperamos, y hay que recuperar ese huequecito ahí, pero, sin olvidar, que tenemos un pivote, ahí, vale, en ese punto, los 32.27, de coste, lo que baja Bitcoin, lo bajan los ETFs, lo que sube Bitcoin, lo suben los ETFs, porque es un derivado directo de ETFs, vale, terminamos con Bitcoin, en una hora, y de momento, este canal ascendente, no está respetando, vamos a ver si sigue así, y si sigue así, pues estaría bien, pero lo ideal es que lo rompa, en favor de ir, a por esta confluencia, en la cual yo creo que después, volveremos abajo, aunque, podemos volver abajo, mucho antes, ¿sí? Dicho esto, chicos, chicas, lo que yo siempre invertir, con mucha gota, la guardar liquidez, y sobre todo, que la paciencia, os acompaña, chao, chao.